Cuando hablamos del roadmap de crecimiento de la empresa, fueron como etapas. La primera etapa, en un momento, me acuerdo que nos posteábamos, posteábamos muy jurídicamente, y yo me acuerdo que le digo al equipo, digo, chicos, no podemos seguir haciendo esto, tenemos que tener un compromiso de arrancamos, no vamos a parar. O sea, arrancamos, el contenido no se puede parar bajo ningún concepto. No me importa cómo, pero lo que sea que arranquemos, es una propuesta que tiene que estar estructurada para poder sostenerse a lo largo del tiempo. Eso fue como la primera moto, que para mí es fundamental, y bueno, vos por ahí lo debes ver del otro lado, creador de contenido. Una vez que arrancás, en el momento que parás, perdés la inercia. Y en el momento que perdés esa inercia, tenés que volver a arrancar. O sea, no hay forma. Es una cuestión de aceleración. O sea, vos vas poniendo un montón de energía y, digamos, vas generando una velocidad. Y en el momento que frenaste un cachito, perdiste toda esa velocidad que ganaste.